Bueno, él venía de la casa de un amigo, en su moto, ya se venía para la casa. ¿Qué hora fue? Eso fue el lunes, digamos, él se fue el lunes a la noche, a las nueve de la noche salió de acá. Y esto pasó como a las dos de la mañana. Ya cuando él regresaba. Ya cuando él regresaba de Camposanto a Güemes. Y en el camino, dice que se acercaron dos chicos que le querían robar. ¿Dónde se detuvo en el semáforo fue? Sí, se detuvo en el semáforo, sí. Estaba esperando cruzar. Y entonces dice que se acercaron unos chicos que le querían robar. Le querían robar, le robaron el celular y le pedían plata. Y él dice que, bueno, él no tenía. Además, tal vez no les entendía lo que le pedían. Claro, él... Tal vez porque no habla mucho. Él lo ha visto normal, él lo ha visto normal, ¿no? Y después dice que, bueno, y él ya se estaba viniendo, trataba de escaparse, digamos, ya de manejar. Y no pudo, en ese momento ya aparecieron otros dos chicos que vienen y le tiran con algo que él no sabe. O sea, no sé, de atrás, no sé, pero le tiraron algo en el ojo que él quedó inconsciente. Él quedó inconsciente, pero él no está seguro si fue una botella, una piedra, no sabe qué, porque en ese momento el impacto fue tan fuerte que él quedó inconsciente. El tema es que cuando él despertó, despertó en la plaza, él me dice, en la plaza de frente a la feria, me dice, en el barrio Cooperativa. ¿Sobre la ruta o adentro del barrio? Adentro del barrio. En la plaza del barrio. En la plaza del barrio. A los 15, 20 minutos despertó y dice que, bueno, hasta eso ellos ya se habrán ido. El tema es que lo que le faltó es el celular y se llevaron la moto de la llave y la moto estaba tirada ahí junto a él. Entonces, cuando él despertó, trató de caminar lo que podía, pero así, todo ensangrentado, todo, digamos, que no podía ver nada, digamos. Ni siquiera pudo ver a la persona que le ha tirado eso, en la piedra, no sé qué, no sabe bien qué es lo que le tiraron. Y después dice que vio a una policía, que se le acercó, hay un policía por la ruta, dice que él llegó caminando con la moto en la ruta, y después dice que ahí donde él, bueno, el policía le preguntó de nosotros, qué le ha pasado y todo, y él no se acordaba de nada. Pero el tema es que ahí, porque cuando le tiraron eso en el ojo, ahí ya quedó inconsciente y no se acordó de nada. ¿Y después la policía lo trajo hasta aquí? No, al hospital. Y cuando a mí me vinieron a buscar, eran las 3 de la mañana, un policía, me preguntó si yo era señora de zinc, que lo habían golpeado por cerca de la feria, me decía que, por ahí lo han visto, porque él ya se estaba viniendo. O sea, no sé cómo hizo, la verdad, pero él vino, o sea... Caminó por lo menos dos cuadras, tres, dos, tres cuadras. Dos, tres cuadras caminó, sí. Y me dijo que está en el hospital, y entonces yo ahí fui en el hospital, y cuando lo vi en el hospital estaba con el suero, con el ojo vendado, un ojo vendado, y el otro no lo podía abrir. El otro ojo, el izquierdo, el que tiene vendado, y el otro no... El otro está bien, digamos. El otro está bien, pero le cuesta ver también, ve borroso. ¿Y cuánto está el ojo ahora, justamente? Bueno, el ojo derecho, el ojo izquierdo, perdón, ya lo perdió. Ya lo perdió, le han reventado el ojo, digamos. ¿Y esto ya lo han operado ya o lo tienen? Ya lo han operado, porque los médicos le han dicho, porque ese día lo han trasladado, la oculista lo vio y lo trasladó a Salta, ese mismo día que pasó esto, a las 8 de la mañana vino la oculista, del martes a la madrugada, digamos, de ese día que él fue. Le han dicho que no había solución ni para reconstruirle nada, porque todo, ha perdido todo, digamos. Todo líquido, todo líquido. Todo líquido, claro. Claro, digamos, como que estalló, el ojo estalló. Y del otro ojo, está luchando por el otro ojo, por el derecho. Porque... No, no le golpearon ahí, no tiene el golpe ahí, digamos. No, ahí no. El golpe ha sido en un ojo, pero parece que saltó en el otro. El golpe fue en el ojo, en la frente, en la nariz. Y eso parece un corte, parece que es un vidrio. Y le afectó un poco a este ojo también. Algo ve de dónde se... Algo ve de él. Pero cuando era, en el principio veía borroso así, pero ahora está viendo por los medicamentos, por todo la... Se está desinflamando. Se está des... Pero tiene un pequeño corte y por eso le han pedido una ecografía. Ahora le están tratando de salvar ese ojo, por lo menos. ¿La moto dónde quedó? La moto quedó ahí en la policía. ¿No tiene ahora, todavía no se acuerda qué es lo que le pasó aquí, ni después no haber sido, nada? Este, él lo que se acuerda de cuando de repente se acercaron esos chicos y después ya no se acuerda más. Dos no más. Y después dos más, eran cuatro. ¿Estaban armados, algún palo, alguna cosa? ¿No le hicieron nada en la mano? No, no hubo nada. ¿Por ahí lo tenían escondido? No sé, pero no estaban... Los primeros, los dos no le hicieron nada, simplemente le hicieron robar. Le hicieron robar. Y después aparecieron dos y le golpearon. ¿Los otros te golpearon? Sí, primero uno ahora sí tiene plata, yo ahora sí no, ahora no tengo plata. Después yo saca el celular, uno saca el celular, yo saca poco caco, después tira, no sé qué tira, yo estoy perdido, después yo no sabía nada. ¿Cuándo? ¿Cuándo?